hola amigos youtube bienvenidos a este nuevo tutorial en el cual vamos a aprender a cómo utilizar un compresor para qué sirve y cómo se aplica el que viene siendo la producción de música ya sea de cualquier género bueno para este tutorial espero enseñarles para qué sirve cada una de las retitas de un compresor cuáles son los distintos tipos de compresores y cuáles son los que pueden utilizar aparte de los que aparte el que tiene de los que contienen el estudio los que pueden buscar ustedes por google muy buenos también bueno para este tutorial voy a utilizar el que tiene el estudio por defecto que es este el fruticompresor bueno antes de comenzar voy a explicarles diariamente para qué bueno que es un compresor bueno pues un compresor lo que hace es comprimir la señal del audio que nosotros estamos estamos mostrando porque en ocasiones hay digamos sonidos que cuando nosotros los ponemos sonar muy muy fuertes o muy distorsionados y cuando nosotros los los vamos acomodando o los vamos juntando con otros sonidos cuando estamos produciendo nuestra 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 canción la verdad suenan muy feo o ensucian o opacan otros sonidos o simplemente causan distorsionar el tema y no y no y no queda bien para eso nosotros podemos comprimir la señal de ese audio para qué pase de ser no sé de tipo distorsionado o muy o que aparente ser demasiado grande lo podemos comprimir sin perder mucha la calidad del sonido para eso podemos utilizar lo que vendría siendo un compresor que es esta función de compresor comprimir la señal no es un limitador por lo más adelante les explicaré la diferencia entre el compresor y el limitador espero no llevar mucho tiempo vamos a hacer esto lo más detallado posible lo primero le vamos a explicar la primera perilla el primer ruleta que se llama el 3 volt el 3 volt es a partir de cuántos decibelios va a empezar a actuar el compresor si yo lo pongo a no sé unos 5 decibelios o 6 vamos a ver aquí vamos a poner a 5 a 4 vamos a darle en 4 decibelios si yo lo tengo en los 4 decibelios quiere decir que mi compresor va a actuar aquí a menos 4 decibelios pero antes vamos a escuchar este cinte vamos sin el efecto de compresor no sé si notaron que aquí me sobrepasó los menos 0 decibelios no esas rayitas verdes sino lo de arriba los que están cayendo poco a poco me llegaron hasta el tope observen aquí va bajando poco a poco y el volumen está normal yo si lo bajo perdría calidad voy a perder un poco de la calidad del sonido así que mejor vamos a agregarle el compresor bueno la primera parilla es el 3 volt que es como ya había comentado a que decibelios va a comenzar a actuar mi compresor si lo puse aquí a menos 4 aquí a menos 4 va a comenzar a actuar y este sería el primero, el segundo que sería el ratio el ratio que es pues el ratio es de todas las señales que pasen los menos 4 decibelios el ratio lo que hace es tomar esas señales o tomar las señales dependiendo de la configuración que le tengamos dado aquí lo podemos configurar si yo configuro el ratio a 3 y aquí con un 1 bueno el ratio lo que va a hacer es de toda la señal del audio que pasen los menos 4 decibelios el ratio va a tomar de esas de todas esas señales de cada 3 simplemente va a tomar una voy a volver a explicarlo aquí configuramos el 3 volt para que actúe para ver a que decibelios va a comenzar a actuar mi compresor si está a menos 4 decibelios pues va a comenzar a actuar a menos 4 decibelios pero todas las frecuencias que me sobrepasen los menos 4 decibelios el ratio se va a encargar de que de que cada 3 frecuencias que me pasen solo va a tomar una pero también se puede configurar de varias maneras podemos dejar de cada 4 señales tomar una o de cada 5 que me tome una vamos a darle 4 eso es lo que hace el compresor bueno ahora ya lo que tenemos hecho ahora aquí en la compresión es ya tenemos configurado que durante los menos 4 decibelios va a comenzar a actuar mi compresor y de que de cada 4 señales que sobrepasen esos 4 decibelios va a tomar una y ahora vamos a darle play para ver como se escucha si ustedes se dan cuenta aquí ya no me sobrepasa ya no me llega hasta aquí simplemente aquí llega ¿porque? porque estamos comprimiendo la señal hay que concentrarse mucho para lograr escuchar la diferencia porque escucharlo simplemente hacia como en esa simple vista no notaríamos la diferencia pero la diferencia la podemos notar aquí porque si yo quito el compresor y toco el sinte lo sobrepasa si agarro el compresor lo activo la señal me llega hasta aquí ya explicamos lo que vendría siendo las dos rueditas ahora vamos a pasar a la tercera que es gain bueno el gain es la ganancia ¿porque le ponemos la ganancia? porque cuando nosotros comprimimos la señal podemos perder un poquito de volumen así que el gain es para compensar el volumen que que nosotros estamos perdiendo en mi caso yo lo voy a dejar así porque si le pongo digamos más gain podría causar distorsión o podría destruir un poquito el sonido así que vamos a repasar lo que tendremos en las primeras tres que el 3V es a que decibelios va a comenzar a actuar en mi compresor el ratio el ratio sería de la cantidad de frecuencias que me sobrepase los menos cuatro decibelios de esa cantidad de frecuencias de cada cuatro va a tomar una y podemos configurarlo como nosotros queramos la tercera es la ganancia si perdemos volumen con estos dos ajustes podemos darle más ganancia con esto el cuarto que es el ATAC que es el ATAC bueno el ATAC es el tiempo en el cual va a actuar el compresor y se mide en milisegundos el tiempo en el cual va a digamos a comenzar a funcionar este es el ATAC y aquí podemos configurarlo de la forma que nosotros queramos podemos poner un ataque rápido un ataque lento vamos a dejarlo en reset este es el ATAC la velocidad en el cual va a comenzar a actuar en el compresor la quinta la quinta es el RELEASE que es el RELEASE el tiempo en el cual al sinte o al sonido el compresor le va a dejar el efecto o sea que se le va a quitar el efecto el RELEASE es el tiempo en el cual el compresor va a dejar de actuar sobre el sonido si nosotros ponemos un un RELEASE muy corto pues el compresor dejaría de actuar o dejaría de de dar el efecto sobre el sonido muy rápido y eso podría causarnos una especie de de choque así que es mejor dejar el RELEASE un poquito muy lento no tan lento también pero a la medida para que deje el sonido suavemente porque si lo dejamos muy corto pues lo dejara bruscamente y no queremos que se pase así que mejor lo dejamos así o también lo podemos dejar hasta 300 milisegundos uy vamos a darle a 309 esta fallando mi mouse y no me deja configurarlo bien bueno el ataque vamos a darle un poco nada más así y RELEASE aquí al final el tipo de compresión tenemos varios tipos de compresión tenemos varios tipos de compresión como HARD MEDIUM SOFT algunas más esto si esta parte no me lo se yo lo suelo dejar en MEDIUM porque no no se para que sirve esta roleta las demás si pero esta no bueno y ahora ya sabemos para que sirve cada una excepto por esta pero podemos dejarla en MEDIUM bueno vamos a repasar el 3 HOLD a que decibelios va a comenzar a actuar mi compresor el RATIO el RATIO el RATIO es de cada señal que cada señal o frecuencia que sobrepase mi 3 HOLD de esas de cada cuatro señales me va a dejar tomar una eso que hace el RATIO el GAIN es la ganancia si perdemos volumen con estas dos configuraciones o las de abajo le damos un poco más de ganancia el ATTACK el ATTACK el tiempo en el cual el compresor va a comenzar a funcionar el RELEASE el tiempo en el cual el compresor va a dejar de funcionar sobre el sonido y aquí pues creo que lo dejamos en MEDIUM y después bueno ahora vamos a escuchar el sonido si se dan cuenta de antes me llegaba hasta por aquí y ahora no ya me queda hasta cero esa es la función de un compresor comprimir la señal de audio para que no se riegue simplemente por todos lados pero también no me comprime el audio digamos que a los menos cuatro decibelios va a comenzar a actuar mi compresor de esos menos cuatro decibelios no va a pasar absolutamente ni una señal si el compresor lo llegara a ser así ya no sería un compresor sería un compresor limitador porque porque el limitador si le ponemos digamos menos cuatro decibelios de esos menos cuatro decibelios no me va a dejar pasar absolutamente nada a partir de ahí va a cortar la señal de audio pero el compresor deja pasar un poco de señal no lo corta definitivamente bruscamente esa es la diferencia entre un compresor y un limitador que el limitador a partir de la configuración que le de me corta simplemente el sonido a partir de ahí no deja pasar absolutamente nada y el compresor lo que hace es que aunque tenga esa configuración si me deja pasar un poco de la muestra del sonido y eso es lo que hace el compresor comprime la señal para que no suene muy muy bruscamente muy fuertemente y no o también quitarle frecuencias que no me sirven aunque también lo podemos hacer ecualizando también podemos utilizar lo que vendría a ser el compresor esa es la función de un compresor aplicarle más dinámica a la canción y comprimir algunos sonidos para que quepan cuando nosotros estamos mezclando nuestro track y bueno eso es todo pero aparte de este compresor podemos buscar otros por internet por google tiene muy en google hay demasiados compresores también muy buenos a ver creo que tengo unos por aquí a ver si carga no es así este es otro es el super char este algo así compres es muy bueno este este creo a ver a ver a ver este no recuerdo no este no es tampoco este es otro compresor muy bueno de fabfilter el prog aquí tenemos igual si ustedes se dan cuenta comparando este compresor perdón ahora vamos a quitar este este compresor con el del efl studio prácticamente es lo mismo tenemos las mismas opciones el 3 sol lo tenemos aquí el ratio lo tenemos acá gain gain no pero el release y el attack lo tenemos aquí y también tenemos otras ratitas más extras que también nos puede dar y modificar el sonido pero también el que trae por el por defecto el efl studio es muy bueno aunque también nosotros si nosotros queremos conseguir nosotros como este también sería bueno tener varios compresores y este ha sido el tutorial de hoy espero que les haya gustado que hayan aprendido algo si tienen algunas dudas comentarios los dejaré espero que los escriban aquí en los comentarios espero que se suscriban denle like compartan el video si les gustó para enseñárselo a sus compañeros que tal vez inicien en esto de la producción que no es muy difícil simplemente hay que estudiarlo y ya estudiándolo podrías llegar a hacer mezclas increíbles en el efl studio y vuelvo a repetir compresor comprimir la señal de audio y para no dejarla muy muy sucia también muy o que no se estorbe en otras en otros sonidos para eso sirve el compresor comprimir la señal para que no se estorbe con otros sonidos y así una última cosa que el Silent One también tiene su compresor aquí si ustedes utilizan Silent One y ya comenzaron haciendo sus propios presets aquí pues también aquí tenemos la opción de compresor y aquí tenemos las mismas opciones el ratio el attack y el release algunas no están pero esta la mayoría por mi parte eso es todo y nos vemos hasta el siguiente tutorial